¡Ah, saca! Entendido. Ah, sí, el tema de Kass es buenísimo, eh. Vale, te iba a decir... Te iba a decir, Orion dijo que sacaba perro pato. Oye, ¿qué es esto? ¿El qué? Dentro del top 8... ¡Duck Hunter Greninke! Esto no lo he visto nunca. Uy, vaya récord, eh. Van 3-2 para Rox, eh. Pero Brian te limpea a cero y se la pega. ¡No! ¡No! ¡Este Muu! Supongo que Greninke lo hace bien. Es súper rápido. Bueno, a ver, es que es súper rápido. No, a ver, es cuando es malo, ¿sabes? Alguien que sepa de Grenin... ¡Apó! Sí, sí, sí. Alguien que sepa de Greninke a Duck Hunter, ¿sabe alguien qué tal es el matchup? Yo no tengo ni idea. Si no fue el Bárbara. Otro detalle que ya lo dije con David. Eh... Orion tiene... Ostras... Orion tiene a... 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 a Dazard muy laveado, eh. Vamos, que es Ivenish, ¿no? Supongo. Así de primera, parece. Vale, entonces entiendo el nivel que tiene con el PJ. Sí, también puede ser. Sí, también puede ser. Bueno, el juego, cuidado, que tiene un 38%... A cero. Bueno, también tengo FD. Sé que... Sé que... el aspecto en FD es muy bueno. Porque es muy jodido... maniobrar entre sus proyectiles en FD sin Plat. Pero Greninja... Es que es muy bueno también. No sé a quién beneficiará más. Sí, eso es lo que pensé. Creo que te voy a decir. No sé a quién beneficiará más. Yo diría que Greninja igualmente. Cuidado, porque... Bueno, por ahora, ventaja de Orion. Sí, mucho... Un 50% de ventaja. No hace proyectil, que es lo que suele hacer Darkhack, con esa lata y de... No, ya, ese... No, ya, ese... Es que este es un macha que deja este disco más bien. Uy, qué bueno. Es muy técnico, Orion, eh. ¡Ni creo asco! Le espero un spawn 2 o alguna opción de pánico. Un miedo normal eso. Cuidado, Yven en Stokes ahora mismo. Un 174%. Rocks a punto de... de irse. ¡Ojo! No sé con qué ha clasheado eso. Muy bien, intento cazar con el Bunker. Este es un Bunker, eh. ¿Muerto? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Además con Rage. Eso es muy buen Confirm, eh. Uy, qué pasa ahí. Uy, casi. Rocks me ha montado la partida bastante bien. Ojo, ese Smash. Más. ¿Dónde está Palutena en esta reacción? Mi Palutena Pocket Pocha sirve. Como no se lo digas a Jesus. Porque C por desgracia la dropeó. Aunque a cambio de Estela. Lo cual a mí me parece muy bien. Ahora va más para Estela, sí. Esos saltos. Rocks, cuidado. Hostia, es que... No sé cómo que está ahí. Es que es un matchup. Es que tú cada cuando ves este matchup. Me lo siento si es fiesta. Tú di lo que pasa en panza y ahí ya está. Otro upper. No landea. Oh, intentó... Cositas. Uy. Ahí, el Confuir. Que va a ser otra vez el Confuir. Muy bien. Ese está muy even. Oye, los gays que están saliendo últimamente se van muy even, eh. Sí, sí, sí. Uy. Es que... Tú ves a Orion ahí, con todo ahí puesto, y dices... ¿Cómo sales? Cuidado, esa lata. Anda, que no me he comido yo las cosas en el circuito. Cuidado. Esa lata... Uy, esa lata quieta. Esa lata quieta. Cuidado. Rocks, no hagas la mía de inmolarte, por favor. Ja, ja, ja. Vale. Vale. ¿El upper? Mata. El upper de Greninja le cuesta matar. O sea... Puede matar bien si pega muy arriba, que Greninja puede llegar ahí. Pero, en general, el upper en sí... No tiene mucho no pan, creo. ¡Oh, no! ¿Quién? La lata. ¡Hala! Él, eh. Se descompona. Así da gusto. Greninja no va a matar de Stray Hits. Ya. En general, es complicado. Tiene buenos confirms. ¿Qué tiene Greninja? Tiene el Dauntail Esma... Esma, sí. Bueno, en borde. En borde... Tiene una ventana en el que Stray mata, creo. Ojalá, eh. El Dauntail Absmas, que ya lo vimos. Neira Feir, quizás. De hecho, tiene Shuriken de agua full cargado a SideBee. Pero vaya, para comerte el SideBee, el NeutralBee full cargado... ¿Qué estás escondiendo? Adelante, Roikal. Roikal. El antiguo Nick, creo. Ah, era... El tag de Rocks antes. Vale, sí es lo que pensaba. Adelante, Roikal. Vale, 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 vale. Creo que va a seguir el Greninja. Sí. Sí, esa trama la tengo visto, Sewell. Sí, 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 sí. Monster Hunter Music. ¡Presenta! ¡Mmm! Yes, sí, sí! ¡Presenta! ¡Mmm! Ui! Vale, espero bien. Yo cuando soy un taco culeado la canción. Comprensible, tengo una buena noche. Tarde. ¿Y cuando fue de smartphone? ¿Muerto? Y decido poner música de Honkai y StarRail. Se ha ido hasta el Pozo, eh. Bien hecho. Da igual porque Greninja siempre vuelve de eso, así que... Sí, literalmente. Odio jugar contra Dazhan Du, eh. Comprensible. Luego estoy yo, que es uno de mis pocos malos matchups. El perro pato. Vale, si tanquea bien la kill rocks y acumula mucho porcentaje, la ventaja va a ser... Cuidadito. No voy a meter... No voy a leer eso, ¿no? No. A mí es lo que más molesta del mulo, de la cámara. Ah, vale. Por la lata. Es que se ve muy raro. Hasta luego. Que bien se lo pasan. Es maravilloso de cantar. ¡Ay! Te queda bien. ¿Por qué la ruge? No le da el upper. El upper es bastante fino, creo, ¿no? Diría que sí. Creo. A ver, como si estuvieran jugando free plays. Esas son las mejores sets. Uy. Cuidado. Acaba de... Se ha cargado todo el arsenal. Me cago en la leche. Ah, vale. Se cazo ya que no se va a morir todavía. Es la suya, ¿sabes? Qué buena conversión. Haciendo un poco el micro. Ahora. ¿Habla ahora? Ahora. Ahora. Eh... Gracias, gracias. Como si fuera cosa a mí. Vale, bien. Pero eso se ve muy bien. Vale, bien. El muro que está poniendo Orion está siendo una locura. Sí. ¿Qué va poniendo? Cada muralla más... Impenetrable. Es que es una locura. Contra Devil G. A ver. La gana debe ser, sí, pero... Para pasar de ahí, contra ti... Dark Hall ponía cada... O sea, bueno, sí. Pero, ¿Oleon ponía cada pared? Que Dios mío. Sí, sí. Muerto. La lata. Tiene que jugar muy paciente esta mata, ¿ver? Sí, sí, sí. A ver, en general, contra Perro Pato tienes que jugar muy paciente. Si no... Lo único que vas a hacer es estamparte de boca todo el rato contra los proyectiles que te va tirando. Hola, mis... Hola, TRT. ¿Qué? Ah, está ahí. Me tiene con la pata. Bueno, con razón, mantan nivel. Si literalmente son mejores amigos, no te juegan tanto, pues normal. No está mal. ¡Ay! ¡El Busca, don't down! ¡He, he, he! ¡Está cool! Ah, se llega a atristar un poco No mata Bueno, a ver Intento pegarle su No sé qué tan fuerte es El nate de Dacta No te caes Eh, veo una muerte Bueno, veo una kill de robs a Orion con el proe Oh no Dios mío Se la ha sudado Pero bueno Pero bueno, pero qué es esto Yo quiero buscar a No, 10 compro Un palacazo a la cara Literal No, 10 compro No, 11 compro No, 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 no No, no, no Yo no ¡Suscríbete al canal! 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 Plato A, apuntó nada. Plato A, a plato, a nae. Muy buena. Esa esfer, basta. Este? Oh, no. Nooo. 8-9 fastballs. No, esa no. La de Roy. Roy. A esa le llamo lo de Roy. Literal. La de Roy es con player, por favor. Oye, esta explotando mucha cosa. Yair. No, no da. Estás fallado con esto. Sí, 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 sí. Bueno. Voy a apuntar la lata. No, no da. No, no da. Estás fallado con esto. Sí, 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 sí. Bueno. Voy a apuntar la lata. No apuntar la lata. Sí. No hay un poco. No hay un poco de ataque. No hay un poco de ataque. Pero no hay un poco de ataque. No hay un poco de ataque. Bueno, 36 de los aptos. Este es más. Este es más real. Este es más real. No, ya, pero... Qué buena, Braille. Qué bueno. Uy, pensé que iba a ser Upper, ¿eh? Oh! Qué buena, Braille. Upper? ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, hombre, no. Ay. Uf, no ha matado, ¿eh? Eh, esto puede ser gay. No, no, calma, calma. ¿No puede ser como a la empresa? Vamos corriendo. No. ¿La próxima? Ay, ya, ya. What the heck? Sí, yo digo, es que te empuja la lata, pero... Mira, que está vivo. Venga, ahí cerrazo, güey. No mata, Lampson, no, no. No, todavía no. Pero ya se está despoñando. Normal, se están despoñando los dos. ¿Qué se moría ahí? No sé si se moría. Eh, la lata. Oficion o la lata. Esa lata... Esa lata va a matar a alguien, no me preguntes por qué. Vale, no. Oficion o la lata. ¡Muy más! ¡Tiro con Day! ¡Está loco! Además con fastball, eh. Que menos... ¡Que si se muere! Sí, sí. ¿Qué está pasando? Oye, Rino mata. Rino mata. Pero ¿qué está pasando, bro? Rino mata. Ahora sí que tiene a throw, eso. Sí, pero tiene miedo de veces más. ¡Oh! ¿Cuál es esta puta? Escúchame. Va a tirar más, hermano. ¡Oh, qué! ¿Qué? ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué!